Sandrita, pues has procurado que hoy nos trajeran estos vinos especiales, esta bodega que me has comentado es espectacular y de qué se trata, por qué tanta ilusión con esta bodega Santa Elena, vinícola Santa Elena. Gracias Edi, pues yo creo que parte de esta emoción de traer a la mesa estos vinos Ediés que puedan apoyar a conducirte a entender una enología mexicana diferente. Estamos hablando de un estado del cual no se oye mucho todavía, sabemos que los focos de la enología la acaparan otros estados del país, sin embargo yo creo que es de destacar lo que está haciendo esta bodega que se llama Santa Elena y parte del entusiasmo Ediés que vas a probar dos vinos en primicia, vinos que no ha probado absolutamente nadie más, salvo los que hemos visitado la bodega recientemente y yo pienso que son vinos tan destacados y por eso me atreví a pedirlos especialmente para ti y para que los probaras tú. Vamos a probar tres vinos, dos de ellos son primicia, no están en el mercado, tú puedes ver las botellas ni siquiera están etiquetadas y una de ellas que sí está en el mercado que es un vino blanco porque yo quiero que tú pruebes este vino blanco. Ya lo probé, es rico. Está bueno, esto es un Chenin Blanc principalmente en 70% con 20% de Viogné y 10% de Sauvignon Blanc. El Chenin Blanc hoy es una uva que está en tendencia y está de moda. En México ya hay algunas elaboraciones de Chenin y a mí este me pareció elegante, fino, con buenas ideas, gastronómico y lo traigo a la mesa porque yo sé tu opinión sobre vinos mexicanos y quiero ayudarte a, igual que lo hice yo, a conocer una enología diferente. Entonces el primero es un vino que merece atención porque está muy bien hecho, es limpio, es fragante, es perfumado, no tiene aristas, no tiene ningún defecto, es una gran enología y vinos mexicanos blancos el trabajo que cuesta es lograr una buena acidez natural, eso es lo que más trabajo cuesta porque son zonas vitivinícolas con muchos días de sol y mucho calor, entonces a veces son saturados, sobre extraídos, sobre maduros y yo creo que aquí estás hablando de una enología distinta. Me gustaría que nos hiciera una breve descripción Sandra Fernández, que platique sobre la bodega por favor, cómo es, qué tecnología están usando, qué tan grandes son los terrenos, las parcelas. Es impresionante, cuando llegas a esta bodega Santelena, que yo también conocí por primera vez hace unas semanas, es difícil creer o es difícil imaginarte que en Aguascalientes existe algo con esta innovación, con esta tecnología, con esta tecnología y con estas ganas de invertir por hacer buen vino mexicano. Creo que las tres cosas que puedo decirte que destacan esta bodega es poco intervencionismo, es decir, dejar o tratar de alguna manera que el vino se haga solo en términos de tocar lo menos posible la vid, dejarla crecer, dejarla vivir, hacer cultivos alternativos para que pueda el terreno nutrirse de manera natural a través. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice cultivos? Cultivos alternativos es que tú dejas crecer otro tipo de plantas o de hierbas o de inclusive granos para que eso mismo sea lo que aporte los nutrientes para la buena viticultura. Eso es poco común. Es poco común. ¿Ellos transformaron estos viñedos o crearon nuevos viñedos? Tienes, tienes, han plantado nuevas vides. O sea, la bodega es una bodega joven, se funda en el año 2006 y del año 2006 a la fecha han estado plantando, han estado al grado tal que uno de los vinos que traigo es la primera vez que se hace un Cabernet Frank en esta zona y estás tú probando el primer Cabernet Frank de Aguascalientes. Esto es un ensayo, pero está. A ver, yo no te quiero influenciar, pero está tan bueno que para hacer ensayo está espectacular. A ver, vamos al blanco, ¿te parece? Entonces, el blanco es un Chenin Blanc con Biogné y con Sauvignon Blanc. El vino tiene, tiene un color amarillo un poco verdoso y en la nariz el vino no tiene ningún defecto. Hay unas notas especiales, un amarillo paja con mucha brillantez y cuando hueles el vino, lo primero que hueles es limpieza, es fragancia, es perfume. Y verde, vegetal, hierbas. Sí, tienes las hierbas de Sauvignon Blanc, las flores del Biogné y sobre todo esta nota de lemon grass láctica del Chenin Blanc, que es muy propia de esta uva. Y tienes esta nota especiada de barrica muy nueva, muy bonita también. Estás haciendo una prueba de barrica para explicarle a tu auditorio. Esto es un vino que se embotelló en octubre del año pasado y que sacaron de la barrica a ponerlo esta botella para ti. No, no se embotelló, se saca de barrica y lo embotellan para poderlo transportar. Ah, pero en octubre no está. En octubre pasado entró a barrica. Exacto. Y sigue en barrica. Es que explicaste, habías dicho que se había embotellado en octubre. No, no, no. Está en barrica. Entró en barrica. Metió a barrica en octubre. Ajá. Se metió a barrica en octubre. Y lo embotellaron para hoy. Sigue en barrica. Ajá. Estás haciendo una prueba de barrica que pusieron en esta botella para poderlo. Tiene tres meses en barrica. Exactamente. Lo cual le falta bastante tiempo. Le falta bastante tiempo. Y otro tanto para estabilizarse en botella. Exactamente. Y esto fueron solamente dos hectáreas de Cabernet Franc. Sacaron dos toneladas por hectárea. Para darte una idea, un vino muy premium en el mundo te puede dar cuatro, cinco hectáreas por viñe, por cinco toneladas por hectárea. Esto es dos toneladas por hectárea. Pues está bien logrado el ensayo porque tiene suficiente acidez para madurar muy bien. No le va a ganar la frutalidad. No va a envejecer rápido este vino. No se va a convertir en mermelada pronto, como pasa con muchos vinos mexicanos. Y no necesitas meterle químicos. No. Está bien. Está entero el vino. Y una de las cosas que a mí me gusta en lo personal mucho la uva Cabernet Franc. Cabernet Franc es una uva difícil de encontrar sola, sin mezclar. Difícil de encontrar como monovarietal. Los grandes Cabernet Francs del mundo pues están en Francia. En Francia. En Francia. En Santé Milión. Exacto. Y aquí tienes esa tipicidad. El Cabernet Franc es una uva que huele mucho a hongo fresco, huele a sotobosque mojado, huele a humedad, de tierra. Es un poquito salvaje, notas de nariz. Y yo creo que tiene esa tipicidad. Mucha fruta. Todavía no es fácil de percibirlo. Necesitas tener una nariz muy entrenada para poder percibir eso que estás diciendo porque aún está evolucionando el vino. Y este vino, Sandra Fernández, es primer brote. Primera cosecha. Primera cosecha, lo cual normalmente tenemos que esperar siete, ocho años para que sea un vino que puede ser estable, que va a dar su mejor expresión. Se plantó en 2015. ¿Y por qué te llamó la atención? ¿Cómo fue que lo encontraste? Pues a mí me lo dan a probar sin decirme lo que es. En la bodega estábamos teniendo una comida, me pasan una copa sin decirme lo que es, lo empiezo a oler y yo vuelto y digo, esto huele a Cabernet Franc. Y yo misma me sorprendo porque no me hubiera esperado, ni nadie lo había dicho. Nadie hubiera esperado un Cabernet Franc en Aguascalientes y entonces lo huelo, lo pruebo y dije, esto es excepcional para lo que yo he probado. Me confirman que es un Cabernet Franc de Eva Rica, que todavía no se ha liberado en el mercado y me dicen, esto es un experimento, un ensayo y para hacer ensayo dos toneladas por hectárea, que es prácticamente producciones mínimas, creo que tiene una expresión fantástica. Porque el Cabernet Franc es una uva muy difícil, es una uva muy salvaje, muy verde, de mucho follaje, que te suele dar mucha piracina, que es ese aroma a pimiento, porque no madura mucho. Y suele combinarse con otras uvas precisamente porque tiene ese ángulo que a veces le falta maduración. Entonces, cuando yo huelo un Cabernet Franc 100% con esta maduración, con un perfil de fruta, pero además sin que pierda la tipicidad, salveaje de hongo, de sotobosque, de tabaco, me llama la atención porque digo, esto tiene lo que se llama tipicidad. Que para un Cabernet Franc y en México no es fácil de conseguir. ¿Este cuándo sale al mercado? ¿Cuántos años? No, no saben. No saben. ¿No saben? ¿Es posible? ¿Es posible que pueda salir para finales de año? ¿Es posible? No, no le harían un bien al vino. Y si sale al mercado tendría un costo relativamente muy bueno y accesible, alrededor de 500, 600 pesos. Sí, ya son dos hectáreas. Casi nada de botellas. Por eso, yo me esperaría un par de años a que estabilice entre barrica y por lo menos un año en botella, a buena temperatura y a ver qué pasa. Vamos al siguiente, Sandrita. Y el siguiente vino se llama Constantino. Tienes una primicia. El vino no lo ha probado nadie, se libera en tres meses. Este es un vino ya embotellado. ¿De qué uva es este? Esto es Malbec 100%. El Malbec ha sido una uva que ha encontrado una buena pronunciación en todo el Bajío. Aguascalientes no es la excepción. La cosecha es 2015, se embotelló en 2017 y lleva ya un año y medio de guarda. O sea, estuvo un año y medio, 2015 se cosecha. Estuvo de 2015, de octubre, digamos, 2015 a 2017. Estuvo ocho meses de guarda. Estuvo ocho meses de guarda en barrica, con mucho batonage, trabajo de lías. Después sale de la... Dejas que la lía trabaje y genere propiedades. La lía es la levadura muerta. Una vez que la levadura comió el azúcar... Es eso que le va saliendo ahí. Y es lo que trae el vino, es su envejecimiento. No, es el resultado de la levadura después de trabajar. La levadura cuando trabaja, come azúcar, libera alcohol y hay un momento en que se muere. La levadura muerta se llama lía y la lía en contacto con el vino genera mucho beneficio. Ese beneficio es un beneficio que da textura, corpulencia, cosas buenas. Si tú la dejas el tiempo adecuado, porque también no te puedes pasar, ¿no? Generas un muy buen producto. Entonces, el vino se cosecha en 2015, ocho meses de barrica, con un poco de trabajo de lía después de trabajar la levadura. Se embotella en 2017 y ya lleva más de un año embotella y se libera en tres meses al mercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!